Fuga de cerebros a Chile Estamos resonados Ayer empezó el festival de Viña del Mar Y todos los argentinos más o menos pensantes Bah, más bien los menos pensantes Se fueron para allá Se fue Luli, se fue Polino Se fue a Mala Granata Y también se fue Olguita Karina Karina, seria Muy bien Carpó, eh Carpó Karina Enojada No hay que ver Bueno, porque no me sale Vos me pediste ahora en el momento Y está como muy preparado Esto tiene que ser más natural Karina, un chiquito No te salió, ¿no? No, no, no me sale Lo dejo en la imaginación de la gente Ustedes se preguntarán ¿Cómo hizo Gelinek para cruzar la cordillera? Bueno, no es tan difícil Alguien te lleva a Ezeiza Y ahí te van indicando para subirte al avión El avión despega El avión aterriza Y listo El problema es que en Viña A Karina La esperaba Rocío Marengo La argentina Que acá no hacía nada importante Y se fue a Chile Para no hacer nada importante allá Tiene que estar agradecida De que los chilenos le den trabajo Así que no tiene que discriminar A las latinas Porque si no discrimina A las chilenas Que son casi latinas La mayoría El señor este que trabaja en Canal 7 Le va a contar los detalles Bueno, parece que estaba haciendo notas Y se la cruza a Karina Yerine Que estaba muy bonita Era la gala Estaban todas divinas Con unos vestiditos espectaculares Y le dice ¿Qué haces acá, negra de Ema? Después le hizo una nota encima Ah, no Y ella dice que le hacía preguntas Y cuando ella iba a responder No le dejaba responder Y seguía hablando Rocío A pesar de como uno la ve a Karina Ella se dio cuenta de esto ¿Se dio cuenta? Qué mal Marengo En serio lo digo Meterse así con la gente negra Y lo peor Es que no sé cómo lo logró Pero ahora los chilenos Creen que Karina es medio sonza ¡Qué injusticia! ¿Qué opinan de Karina Yerinec? Es bonita, simpática Pero es un poco Parece un poco lenta Para responder Para hacer muchas las cosas Esto es lo que estoy teniendo Eso 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 es lo que estoy teniendo Al final Olga dio una nota Y contó la verdad De su pelea con Marengo Que según con quien se la compare Puede ser una burra total O una Einstein En este caso Rocío es Einstein Pero Recordemos a la ex de Marley El año pasado Cuando la prensa argentina La descubrió siendo una estrella en Chile Ahí va corriendo Rocío A hacer el chivo Hablo con la prensa No No No, no No, no No, no A quien le importa A nadie Qué lindo Julián ¿Cómo estás Rob? Qué agua Me pasé de todo Bueno La cosa es que Karina dio una nota Y necesita urgente un peluquero Entre otros profesionales Concretamente Lo que contó Marcelo De alguna forma Te increpó Preguntándote ¿Qué hacías aquí en Chile? Sí Vine a trabajar Soy una huésped Así le dije ¿Qué te dijo Cuando le contaste esto? No, nada No me dejó responder Lo que me preguntaba Eso es chistoso Que no lo podía creer No me dejaba responder Lo que me preguntaba Y bueno Me fui Tiene que estar agradecida De que los chilenos Le den trabajo Así que no tiene que discriminar A las latinas Porque si no discrimina A las chilenas Que son casi latinas La mayoría Y listo ¡Ahhh! Tiene que ir ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!